A continuación vamos a hablar de la suerte y cuál es su verdadero papel dentro de los resultados o dentro de lo que nosotros podamos llegar a lograr con nuestra vida. Verdaderamente la suerte o el azar juegan un papel trascendental en términos de los resultados que nosotros podamos llegar a lograr. Creo que es un tema muy interesante y creo que será de gran valor para cualquiera de ustedes, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y hace algunos días a través de las redes sociales leía a alguien que publicaba un tuit que iba en el siguiente sentido La suerte te encuentra cuando estás trabajando A continuación alguien respondía a ese tuit diciendo que no estaba de acuerdo porque realmente el éxito dependía de tener suerte pero que muchas personas podían pasarse toda una vida esforzándose y esforzándose un montón sin realmente llegar a tener los resultados. Creo que estas dos visiones del mundo son bien importantes de analizar porque creo que dependiendo de hacia qué lado nos movemos o con cuál nos sentimos identificados creo que esto determinará verdaderamente que cualquiera de nosotros podamos llegar a tener los resultados. Miren, yo pienso que la suerte existe, pero pienso que difícilmente vamos a tener algo de suerte si descansamos en exceso, si dormimos en exceso, si somos excesivamente perezosos o si tenemos un nivel de ignorancia excesivo, es decir, si no sabemos lo suficiente sobre aquello que necesitamos saber. Creo que la suerte existe, pero que te acompaña cuando cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte y lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo siempre he dicho que gran parte de mis resultados en la vida y gran parte de mi progreso y de mi avance tiene que ver con el hecho de que muchas personas me han apoyado muchas personas me han brindado su confianza o muchas personas me han permitido participar en sus proyectos o me han permitido participar en sus tomas de decisiones en términos de inversión. En fin, yo creo que no hubiera podido lograr lo que he logrado si un montón de personas no hubieran confiado en mí. Pero observen la palabra que yo acabo de utilizar con insistencia. No hubiera logrado lo que hasta ahora he logrado si un montón de personas no hubiesen confiado en mí. Entonces aquí la palabra clave es confianza. Desarrollamos un poco este concepto, uno en quien confía. Uno generalmente confía, yo personalmente confío más. En aquellas personas que más saben, en aquellas personas que más trabajan, en aquellas personas que más se esfuerzan, en aquellas personas que tienen una mejor actitud, en aquellas personas que son propositivas, en aquellas personas que ven los problemas como una oportunidad o una oportunidad para crecer o una oportunidad para mejorar o como una oportunidad para aprender. Yo tiendo a confiar en ese tipo de personas. Yo pienso en el ángelo rico desde hace 10 o 15 años. Yo era el que más estudiaba, era el que más trabajaba, era el que más me esforzaba. Y entonces trabajaba, 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 estudiaba, 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 me esforzaba, me esforzaba, me esforzaba. Y lo que ocurre es que generalmente al principio tú no ves resultados. Y lo que uno no sabe es que el mundo te está observando. La gente te está viendo, la gente te está observando. La gente te ve y si te encuentras con un envidioso te dirá, pero ¿y este por qué trabaja tanto? Nos está haciendo quedar mal al resto. A mí algo de esto me ocurrió al principio en bolsa cuando llegaba a la oficina a las 5 y media de la mañana y el resto de la gente llegaba a las 9. Tuvimos alguna discusión por esto porque me decían, ¿tú por qué llegas a esta hora? Mira que nos haces quedar mal al resto. Y yo allí tuve que sacar las garras de tigre para defenderme porque yo sabía para dónde iba y yo sabía lo que quería lograr. En el camino esto se pudo solucionar. Pero el hecho es que la gente importante y la gente interesante y la gente de la que verdaderamente tú quieres aprender, esa gente te está viendo. Y cuando ven que tú eres el que más trabaja y cuando ven que tú eres el que más estudia y cuando observan y saben que tú eres el que más sabe, el que más entiende, el que mayor conocimiento posee. Y cuando además se dan cuenta que cuando ocurre un problema o se presenta una oportunidad o estamos ante un proyecto y tú puedes aportar valor y tú entregas valor, entonces estas personas están observando esto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando empiezan a tener confianza en ti por estos valores que acabo de comentar? Pues cuando empiezan a tener confianza en ti, te empiezan a ofrecer las oportunidades o te empiezan a presentar gente o te permiten o te invitan a participar en negocios o en proyectos o en inversiones o te empiezan a recomendar con personas y te llegan propuestas de trabajo. Fíjense que a veces uno observa que la gente dice, mira, este llegó aquí porque lo recomendaron o este hizo tal negocio porque alguien lo invitó a participar en este negocio o en tal viaje de negocios o alguien le presentó a tal cliente. Pero lo que la gente no se da cuenta es que todo este tipo de cosas son producto de la confianza. No niego que habrá personas que tengan apellidos o que vengan de una posición social o que vengan de una determinada familia o que el papá sea X, Y o Z persona que lo haya recomendado o que haya impuesto su nombre para un cargo, para un puesto o para una negociación. Eso puede existir, pero es algo muy marginal, son excepciones. Pero incluso cuando alguien llega producto de este tipo de recomendaciones, esta persona tendrá que demostrar su valía o tendrá que demostrar su valor o tendrá que aportar algo para permanecer allí. El hecho es que lo que yo creo es que cuando más nos esforzamos es cuando más suerte tenemos. Nuestra vida hoy en día es producto de decisiones, de acciones y de cosas que nosotros comenzamos a hacer hace 10, 15 o 20 años. Pero al mismo tiempo nuestra vida en el futuro será producto de nuestras decisiones actuales. Entonces, ¿existe el azar? Podría ser, igual que a mí en este momento o al momento de estar grabando este video, me puede caer un rayo encima y matarme. Eso puede pasar, claro. Es que lo único que se necesita para morirse es estar vivo. Pero lo que yo te quiero decir es que cuando trabajamos más, cuando nos esforzamos más, cuando aprendemos más, cuando nos entrenamos más y cuando aumentamos la cantidad de valor que aportamos a la sociedad, que aportamos a nuestros jefes, que aportamos a nuestras empresas, que aportamos a nuestros clientes, cuando nos movemos en esa dirección, entonces comenzamos a tener muchísima más suerte. Fíjense que yo comencé siendo un mensajero y cuando comencé en bolsa, comencé en el cargo más bajo que te puedes encontrar en una mesa de dinero y es el cargo de auxiliar, de inversiones. Pero claro, yo era el que más sabía, yo era el que más estudiaba, yo era el que más me esforzaba, yo era el que más trabajaba. Y entonces, poco a poco, me fueron presentando gente, me fueron entregando su confianza, me fueron presentando clientes y me fueron ofreciendo oportunidades. Pensemoslo de la siguiente manera. Tú podrías tener algún tipo de idea preconcebida acerca de mí. O mira, él no me cae bien, o él es negrito, o es bajito, o es feíto, o vienes de una familia pobre. Tú podrías tener, sencillamente no te caigo bien, algo no te encaja. Pero si tú necesitas algo sobre inversiones, y tú escuchas una conversación y alguien me pregunta a mí algo, y me escuchas hablar, y me escuchas hablar con coherencia, con lógica, me escuchas hablar cosas que son razonables, por lo menos a priori. Y para ti, todo lo que yo hablo tiene sentido. Y tu sensación es que yo domino el tema, que yo tengo conocimiento, y que además entiendes que yo te podría aportar valor. Sencillamente, a ti no te importará tus ideas preconcebidas sobre mí, no te importará si yo soy negrito, si yo soy bajito, si yo soy feíto. No te importará nada, porque lo único que te importará es la cantidad de valor que yo te puedo aportar. Eso es confianza, y fíjense que la confianza en ese momento se desliga totalmente de cualquier idea preconcebida, o de cualquier aspecto negativo, o de cualquier falta de feeling que podríamos tener al principio. Creo que, vuelvo al principio, entre más nos esforzamos, entre más nos entrenamos, entre mejores seres humanos nos volvemos, y entre más valor aportamos, creo que allí es cuando la suerte comienza a funcionar, y creo que allí es cuando los resultados comienzan a aparecer. Sencillamente, pienso también que, si las personas llegan a la conclusión de que solamente podrán llegar a tener éxito si el éxito depende de la suerte, pues esta es una bonita manera de cobijarse las neuronas, y de dejar de aprender todo lo que tienen que aprender, y de dejar de esforzarse todo lo que se tienen que esforzar, y sencillamente se acuestan a dormir porque su vida no está bajo su control, sino que está bajo el control de alguien más al que han denominado suerte, y por lo tanto no tienen que hacer nada, no tienen la culpa de nada, y no tienen que esforzarse para nada. Creo que eso no es una buena manera de vivir, y no es una buena manera, o no es una manera eficiente de lograr el estilo de vida que todos queremos tener, o de lograr nuestros sueños y nuestras metas. Creo que con nuestro cerebro, y con nuestro cuerpo, y con todas las posibilidades que la vida moderna nos ofrece, no es la mejor actitud que podríamos tener frente a la vida. Espero que esto sea de valor, espero que entiendan lo que les intento decir, no digo que no existan excepciones, no digo que no existe el fracasado de turno, que es hijo de papi y mami, y cae en un puesto y lo recomiendan, pero él allí se quemará si no pone de su parte para demostrar lo que vale. Pero lo que sí te quiero decir es que no importa de dónde vengas, no importa tu origen, no importa tu aspecto físico, no importa tu nacionalidad, si tú aportas valor, si te esfuerzas, y si sabes, y si demuestras lo que vales, la vida pondrá a todo el mundo en su lugar. Nos vemos en el próximo video, y recuerden que si esto es de valor para ti, compartirlo en tus redes sociales, darle me gusta para que el algoritmo lo recomiende a otras personas, y por supuesto, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!